El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Aria Sánchez, volvió a tender su mano al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, para construir ventanas de esperanza para que la barca en que todos navegamos pueda salir avante. Así lo manifestó Aria Sánchez en su respuesta a la rendición de cuentas del mandatario Chávez Robles, donde reiteró su llamado a escuchar de manera respetuosa y lograr acuerdos por el bien común, dejando de lado los discursos confrontativos contra la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y contra cualquiera que no comparta su visión. El presidente Arias calificó como inhumano la falta de inversión social en temas como la educación, las becas Avancemos, los recortes a la red de cuido, la disminución en vivienda y en la lista de espera para una pensión del régimen no contributivo. El Estado de la Nación ha venido señalando la creciente desconexión entre crecimiento económico y bienestar social, sobre todo entre los más vulnerables. Así no somos nosotros, así no queremos ser nosotros, va en contra de todo lo más sagrado del costarricense, la cohesión social fundada en la solidaridad. Es tan dramática esta situación que de acuerdo con las mismas estadísticas oficiales de la OCDE que usted ha mencionado ahora, hoy somos vergonzosamente el primer país dentro de dicha organización con el mayor nivel de su población en pobreza. Repito, somos el primer país con el mayor nivel de su población en pobreza y con la mayor desigualdad en la distribución de sus ingresos. Datos matan mentiras. Mientras que el presidente Chávez, al referirse al narcotráfico y la instalación de escáneres, volvió a enfilar sus ataques contra la Contraloría, su homólogo legislativo apeló al debido financiamiento y al respeto a los órganos correspondientes. La inversión social es la forma preventiva de combatir el delito. El debido financiamiento de las fuerzas del orden y de su respaldo judicial e investigativo son la forma inmediata de enfrentar la delincuencia activa. Para eso se necesita reforzar también el marco legal del delito y esta Asamblea Legislativa, en pleno, se ha abocado a la tarea de tramitar y aprobar los proyectos que han sido encomendados por la Comisión de Autoridades, así como de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Otro de los temas en que el presidente legislativo fue enfático se relaciona con la pretensión que ha externado el mandatario de someter al referéndum una serie de iniciativas de su interés. Aria Sánchez explicó que conoce muy bien la figura del referéndum, pues negoció de forma exitosa con la Asamblea Legislativa la llamada a una consulta popular. El uso del referéndum debe hacerse siempre según lo dispuesto en nuestra Constitución, en la ley y bajo el espíritu democrático por el cual fue creado. Sin embargo, procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir en contra de los poderes de la República y contra nuestra institucionalidad es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso. Los avances en la erradicación de trámites innecesarios, la participación en la Comisión Interinstitucional que trabaja para combatir la inseguridad nacional y el equilibrio en las finanzas del Estado son algunos de los temas en que el presidente legislativo reconoció los avances logrados por esta administración. En su rendición de cuentas, el presidente Chávez Robles dijo que en materia de infraestructura se concluirá el anillo de circunvalación, los proyectos Taras de la Lima en Cartago, se resolvió el caos en Alajuela y anunció que terminará la ruta a San Carlos. En lo que respecta al campo educativo, aseguró que ya se inició la formación tecnológica que vendrá a sustituir el trabajo que llevaba a cabo la Fundación Omar Dengo. Este año se inició la implementación de ese cambio con más de 1.800 centros educativos, 1.800 escuelas y colegios, beneficiando a 690.000 estudiantes. Mientras que en más de 2.500 centros, estamos utilizando la tecnología en otras materias del currículo, beneficiando a, nada menos que 290.000 estudiantes. En total, el programa llega a más de 4.300 centros educativos y beneficia a 980.000 niños y jóvenes.